En el día de San Judas Tadeo, se registró poca afluencia en la iglesia de este santo. El sacerdote, Ovegario Madero, habló sobre la vida y el ejemplo de tan mencionado santo. Hoy celebramos a uno de los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, San Judas Tadeo. La mayoría de los católicos son devotos de San Judas, especialmente porque le atribuyen que es un santo muy milagroso. Entonces, en este día, al igual que el 12 de diciembre, todos los católicos estamos de fiesta, sobre todo por esta gran devoción que le tienen a este gran santo. Y vaya que sí, ¿verdad? Porque es muy, muy milagroso. Y la gente en este día hace muestras hacia él por los sabores recibidos y otros que vienen a pedirle su apoyo. Padre, ¿la pandemia qué tanto ha afectado este tipo de celebraciones? Bueno, pues en cierta medida, sí ha habido poco, poca participación de los feligreses, ¿verdad? En comparación con el año pasado y los anteriores. Pero eso no ha impedido, pues, que celebremos la Eucaristía, ¿verdad? Que participemos de esta celebración. No igual con la magnitud de los años anteriores, vuelvo a decir, pero sí no descuidamos este día, al menos con la celebración eucarística. ¿Para la gente que acude, qué tipo de medidas toman? Bueno, lo que se está metiendo es en la entrada solamente el tapete sanitizante y el gel antibacterial. Se les pide, obviamente, que la sana distancia. Es lo único que tenemos. Correcto. Padre, ¿su mensaje a los feligreses? Bueno, pues los invito a que sigamos en ejemplo a este gran apóstol. Recordemos que él, al igual que todos los damas santos, pues es, ahora sí, por el amor a Dios nuestro Señor, por el predicar la palabra. Yo los invito a que todos los devotos de San Judas, verdaderamente se esfuercen por amar a Dios y servir al hermano. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.